Gracias por ver el video. Y en lo que significó, escuché y vi que se están diciendo muchas cosas comparando con el Diego, pero bueno, yo me mantengo al margen y sigo haciendo lo mismo que jugar y seguir aprendiendo conmigo siempre. Dormí bien, igual que siempre, hice lo mismo que después de cualquier partido. El gol lo vi después repetido ahí en cada verso, pero después no me puse a pensar ni nada. ¡Madre mía Messi! ¡Madre mía Messi que ha jugado! ¡Golazo! 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 ¡Leo! 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 ¡La pulga a Messi! ¡Emulando el mismo Diego Armando! ¡Saliendo desde el centro del campo! ¡Como Dieguito! ¡Igual que Dieguito! Bueno, así narraban esta obra de arte de Leo Messi, nuestros compañeros de Radiomarca. Está claro que el argentino dejó claro anoche en el Camp Nou que nada es imposible. Impossible is nothing. Nada es imposible para Messi con el balón en los pies ni para las cámaras de la sexta. No se crean que han visto gol desde todos los ángulos, porque ¿cómo lo vivió Luis García desde su portería? Pues así. Impresiona, ¿verdad? ¡Qué velocidad! ¡Qué agilidad de pensamiento! Y así lo celebró el Camp Nou completamente desatado. Y los jugadores, el primero en llegar Deco, después se echan de todas las manos a la cabeza, todos rendidos, al golazo del pequeño gran Messi. Es inevitable comparar este golazo con el que marcó Maradona a Inglaterra en el Mundial de México del 86. ¿Lo recordamos? Ahí lo tienen tal como lo narró el periodista argentino Víctor Hugo Morales. No, 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 no. ¡Ah, perdónenme! ¡Por la barra! ¡En una corrida memorable! ¡En la jugada en todos los tiempos! ¡Parrilete cósmico! ¡Exemplable de Sabinete! ¡Para dejar el Charino 83! ¡Para ser el país de un puño apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argentina 2! ¡Inclaro de acero! ¡Diego Ol! ¡Diego Ol! ¡Diego Armando! ¡Gracias a Dios por el culto y por marabona! ¡Por esas lágrimas! ¡Por este argentinador! ¡Inclaro de acero! Maravilloso, un golazo que dio la vuelta al mundo. Más o menos lo mismo que está pasando con el de Messi. Es la belleza del deporte más grande de la historia. Xavi para Leo Messi, autor de la jugada. ¡Qué bueno! ¡Se va de 1 de 2 hacia la diagonal! ¡Se va hacia arriba! ¡Kabir de 8! ¡Puede hacer un recorte! ¡Ahí está Leo Messi! ¡Vaya colazo, tiró a Leo Messi! ¡Baradona! ¡Maradona! ¡Qué barbaridad! El debate que puede abrirse ahora está en saber cuál es mejor El del Pelusa, el de Messi, son iguales Hemos visto los dos, pero Oscar, vamos al detalle, vamos a analizarlos No se ha hablado de otra cosa esta mañana en la reacción ¿Qué gol es mejor? Es difícil, son diferentes En el contexto, el de Maradona fue en un Mundial y frente a Inglaterra, enemigo histórico Y más aún tras la guerra de las Malvinas Pero muy parecidos en la ejecución Ya los hemos visto, vamos a analizarlos Comenzamos con el de Diego Armando Maradona El astro recibe en su propio campo Enrique pisa la pelota y con una ruleta genial se marcha De dos contrarios la lleva el Diego pegadita al pie Maradona juega con el amague, con la pausa Ahí se va hacia adentro, un recorte maravilloso con su pierna izquierda rodeado por tres contrarios Mira a Peter Seaton le dribla con la izquierda Y marca también con su pierna izquierda Golazo de Maradona, inolvidable para la historia del fútbol Vamos con el de Messi, recibe de Xavi también en su propio campo Pero más escorado que el Diego Ya tiene la mirada centrada en el balón Primer escollo, Paredes al que supera Con un ligero toque con el exterior Al instante siguiente le tira un caño a Nacho Y se va directo a la portería Eléctrico, cosillita al pie, Nacho no le alcanza Siguiente parada, Alexis le quiebra de nuevo con el exterior Le deja pasar, llega Belenguer y le regatea con un toque sutil Con la puntera, después ya se planta ante Luz García Le amaga con la mirada hacia la derecha El portero entra al trapo Y Messi le cinta hacia afuera Spring tremendo del argentino Al que le sobran fuerzas para disparar Con la derecha y superar a Redondo Tremendo despliegue físico y técnico Son ya dos de los grandes goles de la historia del fútbol Pero seguimos comparándoles Vamos a ver, por ejemplo, quién es más rápido de los dos Cuidado, Leo Messi se va directo a puerta Menuda jugada del argentino Madre mía, si marca Madre mía, si marca Gol, 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 gol ¡Golazo! ¡Palluelos blancos! ¡Golazo para la historia de Messi! Bueno, qué emoción nos deja el fútbol. Ya hemos visto más rápido el de Maradona, pero queremos llegar más allá. Es imposible comparar la emoción de un gol, pero sí podemos hacerlo con sus números. Son estos. Los mismos regates, cinco cada uno. Maradona necesitó dos segundos menos y recorrió también menos metros. Messi toca una vez más el balón y atención a este dato. Maradona no tocó ni una sola vez el balón con la derecha. Y Messi en cinco ocasiones incluida, la última para marcar. Pues, Sandra, Messi todavía no había nacido cuando Maradona marcó ese golazo, pero se ve que lo tenía muy bien grabado en la cabeza. Lo debió ver muchísimas veces porque casi podría ser un clon del gol de Maradona, de quien seguro se acordó un segundo antes de regatear al portero. Desde anoche, el argentino no ha parado de recibir elogios de sus compañeros, del mismo Raikard, e incluso del rival, aunque a pesar de eso le duela. No, de verdad creo que parece mucho el gol de Maradona, ¿no? Mirando los dos colos juntos, creo que parece que aquí Messi accederá aún más. Teníamos que haber frenado esa jugada antes. Hemos sido demasiado noble, no hemos dado ni una patada a nadie. Nada, increíble, creo que es un gol que entra para la historia de los mejores goles de la historia, ¿no? Son muy propensos a buscar ídolos enseguida. Messi es un gran jugador y ha hecho una jugada, una jugada porque nosotros se la hemos permitido. Creo que es el gol más bonito que he visto. Ese hombre no puede jugar más al fútbol, hombre, con el coca metido. Yo creo que es un futbolista impresionante y que todavía le queda mucho. Es que es increíble. Es increíble como un jugador puede hacer esto. Maradona lo hace en el mejor momento de su carrera, en el pináculo de su carrera, y lo hace en un mundial. Esa es la diferencia. El chico, Lionel Messi, está empezando la suya y lo hace en una semifinal de copa, ¿no? El golazo de Messi ocupa hoy las portadas de los principales periódicos deportivos y todos lo relacionan con el pelusa. Marca lo define como el gol de Maradona y compara paso a paso ambas jugadas, los toques, regates y los tantos. El mundo deportivo nombra al argentino como el pie de Dios y destaca cómo le surgió la jugada. Messi dice que vio el hueco y tiró para adelante. El Sport habla del supercrack con fotografías del gol a lo Maradona. Y esto es lo que encontramos también en la contraportada. El dibujo del argentino tratado como un nuevo dios y el resultado de ese partido. Fíjense, Maradona 5, los que están flipando 2 con un toque de humor, eso sí. Y por el último, el As, que reproduce paso a paso la jugada del crack. Messi marcó el gol de Maradona y lo vemos ahí celebrando ese tanto abrazado a Xavi. Sorteo a 3, a 3, a 4, Dios mío, Dios mío, gol. El bar es ihrona. De la pulga, de la pulga, de la pulga atómica, del nuevo rey del fútbol. De lo mejor, de lo mejor, Messi. ¡Mexice! Gracias.